Hemos tenido ciertas conversaciones, a ver qué puntos hay en común, a ver... Todos por venir y por apoyar a Manuel José. Gracias por acompañarme en nuestro coño. Dejan atención porque es lo único que sabe hacer, es decir, ¡uy, uy, uy! para que lo volteen a ver. De nuevo la familia de José José está haciendo tendencia en el mundo del espectáculo luego de que su hija menor, Sarita Sosa, estuviese compartiendo una serie de imágenes que justamente han llamado mucho la atención. Pues de nueva cuenta Sarita está dando de qué hablar luego de hacerse presente junto a su esposo y su hija en el concierto que estuvo dando el cantante Manuel José en la ciudad de Miami. Pues no solamente Sarita estuvo disfrutando de dicho concierto sino que después también estuvo teniendo un encuentro bastante cercano con el cantante. Y evidentemente también estuvo subiendo a través de las redes sociales una serie de fotografías que de inmediato generaron la polémica. Y para todos los que se preguntan por qué tanta polémica por unas fotografías pues todo se debe al hecho del origen que se viene hablando de Manuel José y de toda la relación que aparentemente tendría el cantante colombiano con la familia del príncipe de la canción. Muchas gracias a muchas personas que se han hecho presentes esta noche. Y es que Manuel José ha asegurado en varias oportunidades que él también sería hijo de José José. Gracias por acompañarme en nuestro apoyo. Incluso cuando José José todavía estaba con vida ambos habían convivido de forma bastante armoniosa por muchos años. Pero ante la insistencia del joven en decir que era su hijo decidieron hacerse una prueba que demostró lo contrario. ¿Cómo dijéramos? Si hubiera nada, si no hubiera sido, pues hoy no hubiera podido otro. Pues ellos se realizaron una prueba de ADN que dio negativa. Y desde ese momento el príncipe de la canción comenzó a manejar un poco de distancia de este joven cantante. Luego de que justamente el cantante se encargara de afirmar en múltiples ocasiones que justamente José José había manipulado dicha prueba. Y la polémica ahora resulta luego de que este joven cantante sigue insistiendo en el hecho de que es hijo de José José. Pese a que la prueba incluso demostró lo contrario y ha quedado en evidencia que no lo es. Razón por la cual entonces los otros hijos mayores de José José no están para nada de acuerdo con que él siga llamándose hijo del príncipe de la canción y realmente le disgusta enormemente este hecho. Pero contrario a lo que piensan sus hermanos mayores, Sarita Sosa decidió seguir generando polémica luego de mostrar su respaldo a este hombre que asegura ser su hermano. Incluso recordemos que Sarita no mantiene una buena relación con sus hermanos mayores pero en el caso de Manuel José aparentemente son amigos íntimos. Así que de nueva cuenta la polémica entre las familias de José José sigue dando de qué hablar y en esta ocasión a pesar de que no se trate de su herencia se sigue tratando del legado del cantante que justamente todavía genera tanto ruido. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.